Pero... Tengo entendido que lo has enterrado incluso físicamente. Lo he enterrado físicamente en el jardín de mi casa. Explícame un poco mejor. El entierro de la sardina, te has adelantado. No, no, es que la historia es que el mismo día del entierro de la sardina fue el día que yo decido dar este paso. Y de repente me entero que es el día del entierro de la sardina. Y digo, no puedo no enterrar al pescado. O sea, era una señal divina que me dijo, entierra el pescado en tu casa. Y me fui a la pescadería a buscar una sardina, pero no tenían. Pero tenían lubina. Bueno, vale, igual. También va por el agua. Un poco más cara, pero me compré una lubina. Fui a casa y con mi hija Luna le dije, ¿me acompañas al jardín? Me dijo, sí, papi, ¿qué vamos a hacer? Digo, quiero contarte una cosa. Hoy voy a enterrar al pescado y a partir de hoy David Otero. Y dije, ¿lo vamos a enterrar al jardín? Sí, Luna. Entonces me ayudó a acabar con una palita. Abrimos una especie de tumba chiquitita. Lo metimos dentro de la lubina. La cerramos y estuvimos un par de días vigilando que no pasase ningún gato a comerse la lubina. Así que todas las gracias del mundo al pescado. Pero ahora David Otero, que yo creo que es quitarte un montón de cosas de en medio que despistaban. Y yo creo que no hay nada mejor que ser uno mismo al 100%. Es un paso de valor. Es un paso hacia adentro y hacia adelante. De no esconderte y de decir, este soy yo, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estoy aquí, soy David Otero. Este soy yo, de la partida. Hola. Hola.